Sabes, yo creí que eras buena Por ti, tú apostaba mi vida entera No puedo creer lo que me hiciste Tus palabras fueron muy claras Daño le hiciste a este pobre corazón A este pobre corazón Me dijiste que en tu vida yo te estorbaba Sin importarte que todavía yo te amaba Me jugaste chueco, me traicionaste Te fuiste con él, yo no sabía que era tu amante Se te olvidó que esta vida da muchas vueltas Que en la ruleta del amor nunca se sabe Se te olvidó que el dinero no es garantía Y mira como son las cosas Ahora tú estás abajo Con todo el sentimiento chiquitita Y ahora con mi compa Harry Franco Y puro enigma norteño Se te olvidó que esta vida da muchas vueltas Que en la ruleta del amor nunca se sabe Se te olvidó que el dinero no es garantía Y mira como son las cosas Ahora tú estás abajo Y yo estoy arriba Y yo estoy arriba Y yo estoy arriba Y yo estoy arriba